Buenas noches a todas y todos. Siendo las 19 horas con 27 minutos, del día 20 de septiembre del año 2022, se da inicio a la sesión solemne de ayuntamiento, por lo que le solicito al secretario general proceder a tomar lista de asistencia. Buenas tardes, presidente, regidores con gusto, ciudadanos, Miguel Ángeles, Quibes, Estudios, María Dolores Aceres González, Rigoberto González Gutiérrez, Karina González Pérez, Oscar Ornelas Martín, Beatriz Plasencia Ramírez, Arturo Pérez Martínez, Irma Yolanda García Gómez, José Mario Ññiguez Franco, Mireia Franco Barba, Gerardo Pérez Martínez, Ramón González González, Francisco Javier Aceres Alrete, Rosadriana Reynoso Valera, Susana Jaime Mercado, Julia Arlet Mariat Alvarado Alvarado, Informar, presidente, que se tienen dos oficios donde se solicita, se les justifique su asistencia a esta sesión, a la ciudadana regidora Karina González Pérez, por incapacidad de maternidad, y al ciudadano regidor José Mario Ñez Franco, por cuestiones personales. Le informo, presidente, que se encuentran 14 de los 16 ediles, por tanto, hay quórum. Muchas gracias, secretario. Se declara abierta esta sesión solemne de ayuntamiento. Se propone para la gila el siguiente orden del día, por lo que le solicito al secretario general, dé lectura a los otros agendados, por favor. Con gusto, presidente. Punto número uno, Verificación del quórum y declaración de apertura. Punto número dos, Propuesta del orden del día, y en su caso, aprobación. Punto número tres, Honores a la bandera. Punto número cuatro, Reseña histórica de la conmemoración del 139 aniversario de la elevación a categoría de ciudad del municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, por parte del ciudadano presidente municipal, Miguel Ángel Esquivias Esquivias. Y punto número cinco, clausura. Muchas gracias, secretario. Regidores, les pido levanten sus manos si están a favor de aprobar el contenido del orden del día. Muchas gracias. Se ha aprobado con unanimidad. Pasamos al siguiente punto, secretario. Por lo que le solicito que dé lectura al punto número tres, por favor. Con gusto, presidente. Punto número tres, Honores a la bandera. Les cuento. Para el desahogo de este punto, solicito levanten su mano si están de acuerdo en autorizar el uso de la voz a la ciudadana Esmeralda Padilla Gómez para que dirija a los honores a la bandera. Si están de acuerdo, por favor, denotar su mano, por favor. Muchas gracias. Adelante, ciudadana Esmeralda Padilla Gómez, tiene el uso de la voz. En este momento solicitamos a todos los presentes que se pongan de pie para poder rendir honores a nuestro lábaro patrio. ¡Atención, escorta! Atención, firmes, ya. Saludar, ya. ¡Avamos a dar un cuarto al frente! ¡Atención, escorta! Atención, firmes, ya. ¡Avamos a dar un cuarto al frente! ¡Ya! A continuación, entonaremos a una sola voz acompañados de la banda sinfónica municipal nuestro himno nacional. A continuación, entonaremos a la banda sinfónica municipal ¡Atención, escorta! ¡Atención, escorta! ¡Atención, escorta! ¡Gracias! 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 ¡Atención! ¡Saludar! ¡Ya! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!